Llega el evento del año dentro del mundo de las criptomonedas, no es ni que el Bitcoin suba 400.000, no hay ningún halving, es que Ethereum cambia de Proof of Work a Proof of Stake, el evento que todo el mundo le llama The Merge. Antes de ver este super videazo te agradecería mil si te pudieras suscribir a este vídeo para apoyar el contenido que estoy aportando acerca de criptomonedas, trading, trading algorítmico e inversión en general y también dale un super like a este vídeo si realmente te gusta una vez lo hayas visto. Repaso rápido de todo, Proof of Work significa una blockchain en la que los nodos trabajan en base a solución de algorítmicos matemáticos, es decir, la blockchain pone un problema matemático y los nodos a base de recursos, es decir, CPU RAM y sobre todo gráfica, resuelven a fuerza bruta ese problema matemático y quien lo haga primero se lleva la comisión de esa transacción y así con todas las transacciones. ¿Qué hace eso? Que consume mucha energía, consume mucha electricidad y esto al final pues es malo para el medio ambiente y para nuestro planeta en general. ¿Qué sucede con el Proof of Stake? El Proof of Stake lo que hacen es nodos iguales pero en lugar de fuerza bruta resolver problemas matemáticos para ver quién se lleva la comisión de la transacción, lo que hacen es cada uno Stake a 32 Ethereum, esto es en el caso de Ethereum, de Merge, que sería el Ethereum 2.0, son 32 Ethereum por cada nodo que quieras como validador dentro de su blockchain y de forma aleatoria se asigna quién va a validar todas las transacciones. Por tanto, no hay que pagar ya recursos de gráficas, ni CPUs, ni minerías, ni hostias de nada de esto. Simplemente con tu ordenador conectado a internet con 32 Ethereum bloqueados en el software de Ethereum 2.0, serás capaz, tendrás las mismas probabilidades de validar Ethereum que los demás nodos que habrá en la red. Ya hace más de un año que esto funciona en una red específica que se llama la Bacon Chain. Si vamos en Etherscan, aquí lo tenemos en pantalla, nos vamos en selección de red aquí arriba a la derecha, veremos Bacon Scan. Este Bacon Scan como podéis ver es Ethereum 2, que sería la 2.0, esto lleva más de un año en funcionamiento, creo que un año y medio en concreto. Aquí podemos ver la Ethereum Mainnet, que es donde se producen todos los proyectos, los tokens se lanzan en la Mainnet, aquí es el entorno real. Y luego Ethereum pues tiene 5 entornos más que son de test y uno separado, que se creó, repito, hace un año y medio, Bacon Scan. Cuando le damos clic se nos va a esta pantalla que es parecido a la de Etherscan, pero se llama Bacon Scan, que esto es el escaneo de todo lo que sucede en la red Bacon. Y esta realmente es una red que es test, pero también en entorno real, porque aquí hay que meter Ethereum reales. Esto es Ethereum, los validadores. Como podemos ver ahora, tenemos casi 400.000 validadores. Hemos dicho que cada validador necesita bloquear 32 ETH para ser un validador, para tener los rendimientos de las comisiones. Por tanto, si multiplicamos este número, que lo pondremos en pantalla, lo tengo aquí, 399.746 por 32 ETH, estamos hablando que hay en esta red bloqueados 12,7 millones de ETH. Si esto lo multiplicas por 3.000, que ahora mismo, o 2.000 dólares, 2.000 creo que está ahora mismo Ethereum, pues nos sale la cantidad de dólares que hay bloqueados en esta red. Por tanto, estos llevan más de un año y medio ya bloqueados aquí. ¿Qué sucede? Aquí hay un peligro. Hay muchas personas que dicen que Ethereum lo va a impulsar una vez cuando se mueva a Proof of Stake. Y yo creo que también, porque al final es una mejora, van a bajar mucho las comisiones porque no harán falta tanta energía. Y al final, pues, Ethereum uno de los problemas que tiene es la velocidad de validación debido a la energía, el gran consumo de energía que esto consumía hasta el día de hoy y lo sigue consumiendo. ¿Qué sucede? Que esto va a bajar, va a haber más proyectos y da mejor la red. Y esto hará pues que se use más la red y el precio de Ethereum subirá. Pero hay un riesgo. Hay un riesgo que muy pocas personas saben. Y es esta noticia de aquí. 10% de suministro de Ethereum bloqueado en contrato de depósito de capa de consenso. ¿Qué significa esto? Aquí nos lo dice perfectamente. Nos dice que el 10% de la cantidad que hay de Ethereum circulantes ya está bloqueado en la capa BACON. El 10% de todos los Ethereum. Esto significa que aquí ya hay el 10% de Ethereum y que están bloqueados. Estos validadores que entraron a la BACON SCAN tuvieron que bloquear 32 Ethereum. Recordad que hace un año y medio el Ethereum estaba alrededor de 300 dólares aproximadamente, 400, iba subiendo y llegó a 4.000. Claro, tú imagínate que eres un validador, tienes 32 Ethereum bloqueados y te llega a 4.000. Se te ha multiplicado por 10 tu inversión. Estás con las uñas que te las estás mordiendo porque lo quisieras vender en ese momento y no pueden. ¿Qué sucede? Que estos Ethereum demerge el evento en el que la mainnet que hemos visto antes, la red de mainnet va a pasar de proof of stake a proof of work. Es decir, todo lo que se ha hecho en la BACON SCAN se va a meter la Ethereum mainnet y va a empezar a funcionarse a través de validadores de staking. Va a suceder a principios de agosto. Pero estos validadores que bloquearon sus Ethereum hace un año y medio los podrán desbloquear a finales de año en un evento que se va a hacer en China. Luego lo veremos en una noticia. De acuerdo, por tanto, hay un riesgo que cuando suelten rienda a estos validadores podrán tumbar el precio ya que ya es más de un 10% del suministro total. De acuerdo, por tanto, estos links los voy a dejar en la descripción del vídeo por si te lo quieres leer. Es muy interesante este sobre todo. ¿Vale? Ethereum 2.0. ¿Qué ha sucedido hace unos cuantos días? Ethereum 2.0 cada vez más cerca. Robsten y BACON SCAN se fusionan en horas. Esto ya sucedió hace un día. O sea, ayer mismo hicieron el despliegue. En lugar de hacer el despliegue de la BACON SCAN a la Ethereum mainnet directamente, la hicieron en una red de test que tiene Ethereum. La puedes ver aquí. La Robsten es la mejor de las test que tiene. Lo que han hecho es una prueba del despliegue de BACON SCAN a la Robsten Testnet. Y la Robsten Testnet ya lleva 24 horas funcionando con el protocolo de consenso Proof of Stake en lugar de Proof of Work. Y ahí ha ido un éxito rotundo. O sea, realmente Ethereum despliega con éxito la fusión con la red de prueba Robsten. Esto está sucediendo. Lo tenemos ya mismo. Y esto va a suceder en la mainnet, ya os digo, a principios de agosto. Desde agosto hasta que esos validadores iniciales podrán desbloquear el precio de sus propios Ethereum, creo que habrá un impulso bastante fuerte en Ethereum concretamente. Ya sé, no tenemos ninguna bola de cristal, no sabemos dónde va a ir el precio, pero el fundamento lo dice. Ahora, ya sabemos que todas las bañenas del mercado cripto puede con cualquier noticia fundamental. Pero en base a los fundamentales tiene mucho sentido que a partir de agosto Ethereum se revalorice bastante. Más que nada por la expectativa y encima si todo va bien, si el despliegue va muy bien, ese día lo va a petar. Por tanto, no estaría de más tener algunos ETH de antes. Bueno, aquí tenemos Ethereum Robsten ha ido muy bien. Bueno, ya son prensa más en inglés. Ethereum Robsten merge is completed. Se desarrolló hace dos días. Hace dos días, no hace un día. Y bueno, bueno, hacer un deployment successful, que significaría un despliegue con éxito del evento, o sea, de merge. Realmente de merge es el evento, el día que se hace el mergeo, o sea, la unión, que significa de merge, en la testnet de Robsten. Así que a principios de agosto se nos vienen noticias muy, muy importantes en la red de Ethereum. Va a suceder este evento, va a suceder de merge. Se va a pasar a llamar Ethereum 2.0. Se espera que las comisiones van a bajar muchísimo. La velocidad de transacción va a tardar mucho menos. Los proyectos, se podrán montar proyectos DeFi encima de ellos. Aunque, ojo, el tema DeFi aún no está implementado. El tema DeFi vendrá después. Es decir, todos aquellos proyectos que trabajan con Proof of Work ahora los tendrán que emigrar a Ethereum 2.0. Aún no se sabe muy bien cómo lo van a hacer. Seguramente lo habilitarán el año que viene o a finales de año. No se sabe. El tema de DeFi. Veremos cómo se comporta el DeFi actual con el Proof of Stake de Ethereum Mainnet. Veremos cómo se comporta y cómo se adaptan esos proyectos. Pero pinta muy prometedor porque esto era uno de los puntos donde flaqueaba más Ethereum. Y es por eso que se crearon esas redes nuevas. La Binance Smart Chain, la de Polygon. Bueno, esto sería Capar 2. Hay otras soluciones de Capar 2. ¿Qué pasará con estas redes que copiaran Ethereum para hacerle competencia cuando Ethereum vaya con Proof of Stake? Esto es una incógnita que veremos en los próximos meses o en los próximos años. Espero que te haya gustado mucho este vídeo. Dale un gran like si te ha gustado. Suscríbete para apoyar todo el contenido que estoy ofreciendo en nuestro canal. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.